Escucha, yo soy tu único amor de colegio Ponte al original Alguien avísame si acaso te demoras Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a hacerte mía, voy a escuchar Alguien la dime si algún hombre te tomora Padre mentalmente se paga en esa zona Yo voy a dar un aturdido, moriría por ti Yo mataría por ti a su querida A la asistencia, a la directora Yo me fui a un cargo, mi sucia, cualquier hora Yo lo que quiero es que salga mi gata traigora Me veo salgo a favor de esta cañadora Yo lo que quiero es que tu me demuestres Que eres una muchacha decente Y aunque en mi brazo llevo un tatuaje Dice la gente que soy maleante pero todo miente Hey, mañana avísame si acaso te demoras Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a hacerte mía, voy a ver si te atreva Mañana dime si algún hombre te incomoda Padre mentalmente se paga en esa zona Yo voy a dar un aturdido, moriría por ti Yo mataría por ti, yo mataría por ti Yo no toco algo que llegue el fin de semana Para mentirle como siempre a tu hermana Que te vas para el cine mañana Un placer de verte en mi cama Hay mujeres de que te enamoraste Y a tus amigas de mi le contaste Y aunque mucha gente dice que soy maleante Nadie podrá con este romance Pon el original ¡Hasta tu mamá! Gracias por ver el video.